Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Carlos Moreno y les saludo desde la ciudad de North Cross, en el área metropolitana de Atlanta, en Georgia, donde vamos a estar conversando el día de hoy con la vocera de la policía local, Arelis, quien nos va a estar explicando una situación que se está presentando en toda esta zona, en el área metropolitana, con dos mujeres que presuntamente están tomando como víctima a la comunidad hispana en la zona. Bueno, vamos entonces a hablar con la oficial Arelis Rivera de la policía de North Cross para que nos explique un poquito qué es lo que está ocurriendo. Arelis, cuéntanos. Bueno, aquí en la ciudad de North Cross ocurrió una situación con una señora latina mayor de edad. Ella enfrentó a unas mujeres que estaban en un van, supuestamente gris, puede ser gris o blanca. Estas dos mujeres le dijeron a la señora que estaban buscando un apartamento. Cuando la señora, de buena voluntad, dijo, ah, yo les puedo ayudar, yo vivo por aquí, que no sé qué. Se montó el carro con las señoras y de repente en la conversación las señoras le dijeron que ellas se habían ganado la lotería y tenían el boleto de lotería, pero para cambiarlo necesitaban un dinero para pagar, no sé si impuestos, y que ellos le iban a compartir el boleto con la señora. La señora le entregó 8 mil dólares a estas señoras. Después le pidieron 2 mil más, que ella también se lo entregó. La señora vino pidiendo 10 mil dólares y llamó a la policía porque ya ella se dio cuenta que fue una estafa. Arelis, este tipo de casos normalmente ocurren dentro de la comunidad, pero mucha gente tiene miedo a denunciar, tiene miedo a acudir a la policía. ¿Cuál es tu mensaje? Mi mensaje es para toda la comunidad hispana, que nosotros queremos saber de estos tipos de situaciones y estafas porque si no se pone en el aire, si la gente no sabe, va a seguir sucediendo y lamentablemente va a suceder a nuestra comunidad hispana. Bueno, es importante destacar y les quiero recordar, para que hablemos después de esto con Arelis, nosotros también en Mundo Hispánico hemos registrado un caso similar de una mujer de origen guatemalteco quien ha preferido que no se identificara. Estamos trabajando en investigar más información para tener un reportaje completo la próxima semana en Mundo Hispánico, pero a esta mujer le robaron 4.500 dólares, pues la estafaron diciéndole que tenían el boleto, el ticket ganador del Mega Million y que necesitaban que ella los ayudara a cobrarlo porque estas dos mujeres no podían retirar el dinero. Aparentemente, según cuenta esta víctima, según dijo a Mundo Hispánico, la llevaron hasta su hogar y le hicieron sacar 4.500 dólares porque lo necesitaban para pagar unos impuestos del premio y posterior a esto, entonces fue cuando le dijeron que retirara el ticket, pero en el lugar donde la dejaron a retirar el ticket, nunca apareció nada, ella permaneció sola y hasta el día de hoy no tiene conocimiento sobre estas mujeres. Arelis, me gustaría que nos des algunas recomendaciones para este tipo de casos. Claro, nadie te va a dar algo por un dinero 3.000, 4.000, si ellos están ganando millones de dinero. Aparte de eso, nunca se metan en un carro de personas que no conocen, tal como sea otra mujer, que sean dos o tres mujeres, personas de edad. Nunca se metan en un carro, nunca le entreguen dinero a nadie, a nadie. Porque mejor decir, señora, no estoy interesada, busquen a otras personas y sigan caminando. Porque estas personas ya saben dónde estas personas viven. Estas mujeres estafadoras ya saben dónde viven las mujeres porque ellas mismas se las han llevado a su casa, que es algo que no se debe de hacer. Ahora, Arely, sabemos que también dentro de la comunidad hay mucho temor por el estatus migratorio, temen a denunciar porque esto les puede atraer represalias. ¿Qué seguridad tienen las personas cuando realizan estas denuncias? Tienen seguridad 100% que no van a estar arrestados por no tener sus documentos. Eso es algo que nosotros, la policía, en todas las ciudades, queremos decir de nuevo que ellos no se van a meter en problemas. Por sí, si son víctimas de un crimen, también pueden aplicar por una visa U que le conviene quedarse aquí en los Estados Unidos. Y entonces yo le digo a la comunidad, por favor, no temen, hace reportes, bien importante. Si no lo pueden hacer, si no le hacen caso, sigan llamando, busquen personas que la puedan ayudar. Si no hablan el idioma, hay cosas que se pueden hacer para que estas personas hagan su reporte si no conocen el idioma. Pero aparte de eso, es importante para que entonces las oficiales sepan lo que está sucediendo para que entonces ellos estén vigilando y tengan en cuenta que estas cosas se están pasando y están pasando en la comunidad hispana. Aparte de este tipo de estafa, ¿cuáles son otros métodos que utilizan normalmente en tu experiencia para timar a las personas, para timar a los hispanos? Bueno, claro, lo primero que le dicen es que no hagan nada porque entonces le van a llamar a la policía, le van a llamar a inmigración, saben dónde viven. Estas personas son personas que no te van a herir, es lo que quieren, es el dinero y sencillamente el dinero. Sin embargo, es bien importante que las personas hagan su reporte. Es importante que las personas hagan sus denuncias porque peor es que no la hagan y que sigan las personas siendo víctimas de cosas así porque las personas, así como ellos, los pillos, saben que las personas latinas son muy pocas que van a declarar o que van a hacer denuncias en la policía. Aparte de esto de que no hacen las denuncias, me imagino que también otra de las razones por las que los hispanos se convierten en víctimas de estos delincuentes es porque saben que manejan cantidades en efectivo. Exactamente, yo nunca tengo ese tipo de cantidad en mi persona ni en mi casa y entonces la gente sabe, la gente latina, son la gente latina que están abusando de la gente latina. Esas personas que recogieron a estas mujeres y hablaron con ellas y trataron de confiar en ellas, eran latinas, ellos saben que entre los latinos nosotros mismos tenemos dinero en nuestra casa, que no mandamos dinero a un banco, que es mal, deben siempre tener su dinero en un banco porque estas cosas van a seguir sucediendo. Sabemos que esta información la estamos transmitiendo ahorita a nivel nacional, la están viendo personas en todo el país, en todos Estados Unidos. ¿Qué es tan importante es que compartan esta información? Porque hoy en día donde las redes sociales están globalizadas, puede que alguien viva en California, pero tiene un familiar aquí en Atlanta y esta información puede llegar a muchas más personas. Exactamente, mira, déjame decirte que esta no es la única estafa que nosotros los latinos estamos enfrentando. Hay otro tipo de estafa, las estafas de las personas llamando, que son de la sinoloa cartel, que están llamando a negocios latinos y pidiéndole dinero, que si no, lo van a matar. Esos tipos de estafas las personas tienen que saber porque van a seguir, van a continuar. Las estafas del IRS, las estafas de compañías del gas, de electricidad, que te van a cortar la electricidad o gas si no pagas cierta cantidad o que te van a ir a restar. Todas estas estafas siguen sucediendo porque la gente, pues obviamente no todo el mundo está viendo las redes sociales o están leyendo su periódico, están viendo las noticias. Bien importante que estén informados. Y una de esas maneras es por medio de Facebook, por medio de que ellos ven la televisión, leer el periódico y que se enteren de lo que está sucediendo alrededor de ellos. En el caso este que nosotros registramos con Mundo Hispánico, esta mujer guatemalteca nos decía que ella intentó acercarse a un cuerpo policial, pero que le dijeron que no se podía investigar ni se podía hacer nada porque ella había entregado el dinero con sus propias manos y que esto contaba como una donación. No, eso no es cierto, no es cierto, porque ya sabemos que ella está tratando de denunciar lo que le sucedió. Eso es lo que le puede pasar a cualquier persona. Si esos oficiales no hacen un reporte, si ellos dicen que fue una donación, llamen otra vez, llamen y pidan para hablar con su supervisor, con un sargento, con un teniente, con el jefe de policía, no se dejen por vencidos. Ahora, si no pueden hablar, si no hablan inglés, solo hablan español, ¿qué manera pueden hacer ellos cuando llamen al 911? Ellos pueden decir Spanish please y esas personas tienen la obligación de entonces decirle a esa persona un momentito por favor o one moment please para que entonces ellos puedan llamar por teléfono a traductores por teléfono para que puedan hablar. Muchísimas gracias, bien, eran entonces declaraciones acá de la oficial quien nos estaba poniendo en perspectiva lo que está ocurriendo pues acá con la comunidad hispana, pero que es el reflejo de lo que ocurre en todo el país. Muchas veces los hispanos se convierten en víctimas de este tipo de estafa y es sumamente importante, lo decía ya la oficial, que usted denuncie, que haga escuchar su voz, no importa su estatus migratorio, usted tiene sus derechos y a usted se los van a garantizar, pero si usted no denuncia, entonces como dicen en reiteradas ocasiones diferentes cuerpos de seguridad, si usted no denuncia los pone de manos atadas porque no hay manera de que puedan dar con los responsables. Areli, ¿tienes algunas últimas palabras que quieras decir a la comunidad? Solo que en realidad tienen que hacer las denuncias porque nosotros no estamos buscando las personas que no tengan sus papeles, lo que están buscando es que las personas estén seguras en sus vecindarios, en sus casas, en las calles y es bien importante que hagan las denuncias. Bien, con esta información entonces nos despedimos desde el área metropolitana de Atlanta en Georgia donde nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a esta investigación que estamos haciendo sobre una serie de estafas que han ocurrido en la comunidad hispana por presuntamente dos mujeres también hispanas. Nosotros hemos registrado al menos dos casos en Mundo Hispánico y la policía de Norcross tiene también un caso el cual vamos a estar examinando y vamos a tenerle todos los detalles a través de todas nuestras redes sociales y en www.mundohispanico.com. Que tenga una feliz tarde.